Tengo en mi alma un mensaje, un deseo ardiente por volver. A esa tierra eterna donde estuve con él, quiero acasar con él. Oh desde lo profundo de mi ser, desde lo profundo de mi ser. Una vez no clave por volver. Oh como un ciervo herido hermano. Oh como un ciervo herido. Oh como un ciervo herido. Oh como un ciervo herido. De pecado aloquecer. Cuando alcanzarán, me siento desmayar. Oh como un ciervo herido. Oh como un ciervo herido. Oh como un ciervo herido. Mi destino eterno Abra a su espada Sé que acá está de la vida Oh, no sé que llegaré Otra vez, hermano Todos viviremos Y todos me esperaron Las puertas cruzaré Y con los santos cantaré Aquí es con mi Señor Que te hizo el Señor Oh, sí sé que llegaré Tú lo sabes, hermano Sí, sé que llegaré Y como venceré Las puertas cruzaré Y con los santos cantaré Oh, si yo quiero volver 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 Vamos y te bendecimos Y te damos solo a ti Y todo honor De la vida Y venceré Gracias por ver el video.